La cantante Ana Bárbara sorprendió a sus seguidores con una sexy publicación en Instagram. Foto tomada Instagram. La cantante Ana Bárbara sorprendió a sus seguidores de redes sociales al publicar una sexy fotografía donde lució un diminuto bikini. En su cuenta en la red social, la intérprete publicó un clip en el que aparece luciendo sus curvas en bikini, al agua, escribió Ana Bárbara para acompañar la publicación en donde se le ve sobre unas rocas. Detienen al hijo de Ryan O'Neill y Farrah Fawcett por intento de homicidio. Hasta el momento la instantánea ya superó las 95.000 reproducciones en tan solo un día. Una publicación compartida de Ana Bárbara, arroba Ana Bárbara Musei, el 8 de junio, 2018 a las 6 y 11 p de TLA. La mayoría de los comentarios destacan lo bien que luce la cantante, quien tiene 47 años. Que señalar que no es la primera ocasión que Ana Bárbara se deja ver en bikini pero al parecer a sus seguidores les gustó mucho como se ve en esta ocasión. Y letter into comentarios su publicación.octima.